Propuesta Noticias El aspirante de la coalición por el Estado de México al frente a la alcaldía de Tlanepantla, Beto Díaz, responsabilizó al candidato de Morena por cualquier agresión contra su equipo de campaña, ante la guerra sucia que protagonizan, a la vez que enfatizó que es muestra del miedo que tienen ante el avance de su proyecto de gobierno. De manera directa, vehículos con logos de Morena son los que estaban tratando de amedrentar el día de ayer a mis brigadistas y hoy precisamente lo mismo les digo, hago responsable al candidato Raciel si alguno de mis brigadistas es lesionado por esos grupos de choque que hoy veo que ya andan en la calle, esa es una señal que tienen miedo. El delegado del PAN en Tlanepantla, José Antonio Álvarez, denunció que el actual gobierno local utiliza recursos municipales a favor de su candidato, por lo que exhortó a la alcaldesa Denise Ugalde sacar las manos del proceso electoral y anunció que solicitará una auditoría municipal a las autoridades correspondientes. Por lo que exigiré ante las autoridades correspondientes una auditoría, una auditoría a la nómina del avanceamiento, donde se podrá percatar que en la última quincena renunciaron aproximadamente 138 servidores públicos, que de manera inusual, mismos que se encuentran haciendo campaña, como ya lo he señalado, a favor del tipo de oro. Antes el Consejo Cívico de Tlanepantla otorgó su respaldo total a los candidatos de la coalición. Para Propuesta en Línea Maribel Guzmán Visítanos en www.propuestanlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.